Dentro del caso, que se le sigue conociendo como la estafa maestra, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que fue procesada Verónica Bisuet Valderas, quien se desempeñaba como coordinadora de planeación financiera de la ahora Secretaría de Hacienda Estatal, por el delito de peculado en agravio de la Administración Pública Estatal. Informaron también que la detenida está acusada de autorizar la entrega de recursos por 12 millones de pesos para la implementación de un sistema integral de inspección y vigilancia de obras solicitados por la Secretaría de Contraloría del Gobierno Estatal anterior en febrero del 2021.